Kumiko. ¿Qué es Kumiko? Pues la verdad es de lo mejor que me ha pasado en los últimos tiempos. Kumiko es una marca de skin care anti-aging, cremas, lociones, aceite, todo con extracto de té de matcha japonés, un súper alimento milenario y es uno de nuestros secretos. Nuestros, bueno si dije nuestros secretos porque te cuento el año 2020 obviamente no sólo para mí para todos pero fue un año muy intenso muy muy profundo de muchos cambios. He estado muy preocupado de mi entorno, de los que quiero y lo seguiré haciendo pero ahora me di cuenta que para cuidarlos necesito primero cuidarme yo y fue justo ahí donde llegó Kumiko y te juro que fue amor a primera vista. Y claro pues cuando conocí a la maravillosa Kata, su fundadora, entendí de dónde venía todo. Su experiencia con la mesoterapia, el matcha y todo eso unido con la tecnología de punta logra que este producto sea muy eficaz. Coincidimos en la forma de ver la vida, lo llevamos increíble y fue tanto pues que quise ser parte de Kumiko, quise ser parte real de Kumiko, real, real. Aquí estoy, soy Kumiko y estoy tan feliz de serlo. Kumiko es para todos, mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes, pero en especial para aquellos que creen como yo que la belleza viene adentro.